Regresa indignado desde Canadá, Martín Vizcarra será el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski en el sillón presidencial. Esta noche, arriba desde Ottawa, Canadá, hacia la casa de Pizarro. Vizcarra llega en medio de una crisis política en el Perú. Luego de la renuncia de PPK, el vicepresidente está ante la responsabilidad de asumir el más alto cargo del Estado peruano. ¿Pero quién es este hombre de 55 años, casado con Maribel Díaz, una profesora de educación inicial y perfil recatado, con los cuales comparten cuatro hijos? Ingeniero civil, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Nacido el 22 de marzo de 1963 en Lima, pero criado en Moquegua, en el sur del país. Se dedicaba principalmente a sus negocios en el sector de la construcción. Su vida política empezó allá en el 2006, cuando fue candidato a gobernador con el APRA, donde por poco gana. En 2008, lideró las propuestas del llamado Moquehuazo, que se inició en reclamo por una mejor distribución del cano minero por cuentas separadas entre Moquegua y Tacna. En 2010, volvió a apostar por la política, constituyendo el Movimiento Integración Regional por Ti, saliendo ganador para el periodo 2011-2014. Ya en el poder regional, Vizcarra apostó por la educación y levantó los indicadores muy por encima de los promedios peruanos. El entonces presidente, Ollanta Humala, lo invitó a ser primer ministro, pero él prefirió cumplir su mandato como gobernador. En 2016, Kuczynski lo invitó a su partido y le propuso la primera vicepresidencia del Perú por encima de Mercedes Araos. Ganadas las elecciones, Vizcarra fue nombrado en la cartera de transportes y comunicaciones. Teniendo como principal talón de Aquiles el proyecto del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, donde se le acusó de malgastar recursos públicos para ayudar a las empresas constructoras. El Congreso puso en marcha su destitución, donde finalmente optó por renunciar, generando una de las tantas crisis políticas del gobierno de PPK. En 2017, fue nombrado embajador de Perú en Canadá, cargo que asumió hasta el día jueves. Ahora, tal y como establece la Constitución del Perú, es el llamado a suceder al caído Kuczynski hasta el 2021.